Bueno, yo les voy a hablar sobre el caso del ingenio en la dulzura, en especial sobre dos arqueotipos de soluciones contraproducentes que se dieron dentro del caso para solucionar a corto plazo el problema que les representaba a los ingenios el paro de los corteros y que a su vez repercutía en la frenada del proceso de producción del azúcar. Puedo decir que estas soluciones eran contraproducentes porque a largo plazo, digamos, algunos puntos generaban o ahondaban más en el problema convirtiéndolo en aún más, en un problema más grande y más grave para los ingenios y en general para la comunidad. Primero, identifique entonces la solución de mecanizar por completo el proceso de corte, alzado y recolección de caña. Esta se ve, digamos, repercutida en comprar y utilizar maquinaria para el proceso de extracción de la caña. Pero para qué se hacía esto, porque los ingenios a un largo plazo deseaban mejorar la eficiencia del proceso productivo del azúcar desde su cosecha y recolección para así poder aumentar sus ganancias. Bueno, pero ¿en qué incide la compra de maquinaria? Esto se da debido a que tras el trato de libre comercio, pues se abrían nuevas puertas y digamos las empresas, en especial los ingenios, quedaban más competentes para poder, digamos, equiparar la producción de otras empresas multinacionales que iban a, digamos, introducirse en el mercado colombiano. También se utiliza como una estrategia para proteger de los eventuales paros de los porteros y no presentar pérdidas millonarias en ventas. Pero ¿qué pasa con esto? Que la mano de obra se ve desplazada. Entonces, se reducen en gran proporción los costos de producción. Luego los ingenios cuentan con mayor capital para invertir en otros puntos importantes a tener en cuenta para la optimización de sus procesos de producción. Incrementan los estándares de contratación del personal para que sea más especializado. Incrementa el salario de los trabajadores y el desarrollo de tareas específicas. Y por último, se dedica al objetivo que era mejorar la eficiencia del proceso de producción. A corto plazo esto se ve muy interesante y una opción muy viable de hacer. Pero a largo plazo se ve que si la mano de obra es desplazada, una maquinaria reemplaza el trabajo de aproximadamente 80 corteros, quedando sin empleo miles de corteros que se desempeñaban en esta labor. Porque si sabemos, más de mil o dos mil familias dependen de este trabajo. En gran parte, cada una de las familias de los porteros desempleados dependen económicamente hablando de este trabajo, por lo que muchas quedarían cesantes y sin oportunidad de obtener un trabajo bien remunerado. Entonces, aumentaría la pobreza y desigualdad social en la mayoría de los pueblos del valle, aledaños a los ingenios y en donde gran parte de los porteros vivían. Se incrementaría la violencia y la delincuencia común. Para eso los ingenios tendrían que invertir más dinero en vigilancia y seguridad de las fábricas, y tanto dentro como fuera de los cultivos. Eso disminuiría la calidad del azúcar para mitigar el capital e invertir en seguridad, porque si no, de donde más, o tendrían que pedir préstamos. Pero pedir préstamos también quedarían más endeudados los grandes ingenios, y eso repercutiría después en más recorte personal, minimizar la calidad, desmejorar los procesos, en fin. También esto se ve que repercute directamente en una disminución del consumo del producto, y por ende en las ventas anuales del mismo. Y por último, pues como siempre, el ingenio incurriría en pérdidas millonarias de dinero, dando como objetivo que lo que ellos quieren hacer es que mejorar la eficiencia del proceso productivo y aumentar sus ganancias no se podría cumplir. Por otra parte, también está la otra solución contraproducente, que fue la de poner en marcha una política de flexibilidad laboral. ¿Cuál era la visión de esta política? Que los ingenios pensaban que las CTA o corporaciones corporativas de trabajo asociado generaban más empleo y ponían a los empresarios en una mejor posición de competencia en el contexto del modelo de la economía globalizada. A corto plazo, la creación de las CTA facilitaba la creación de empresas por parte de personas que carecían de recursos necesarios. Muy buen objetivo. También ayudaba a que los corteros voluntariamente se asociaban a las corporativas para contar con el pago de prestaciones sociales, que eran incluidas en el precio global de la tonela de caña cortada, y mejorarlas con sus condiciones de trabajo. También esto favorecía a los empresarios, pues con la contratación de las corporativas se reducen impuestos y no tenían que volver a pagar directamente el sueldo de los empleados o prestaciones sociales, entre otras cosas. Eso en los ingenios reduciría los costos de producción en las empresas. Este aumento de capital permitiría a las empresas invertir en otros puntos importantes como la capacitación de los corteros en asuntos corporativos y nociones elementales de administración de empresas. Este punto permitía a los corteros tener el conocimiento del sistema y que estos formen su propia corporativa. Y por último, pues se cumplía el objetivo que era generar más empleo y poner a los empresarios en una mejor posición de competencia. ¿Pero qué pasaba con esto a largo plazo? Que la creación de las corporativas empezaban a ser controladas y usufustradas por los contratistas tradicionales de los ingenios y amigos recomendando los directivos. Eso comenzaba a haber lesionado los derechos de los trabajadores, pues porque ya, digamos, el pago de las prestaciones o el pago, por ejemplo, del salario o la afiliación a la seguridad social era muy precaria y no a todos los corteros se les hacía, por ejemplo. Luego de esa repercutiva, que por ser cooperativas de trabajo no podían ejercer el derecho de asociación sindical, negociación colectiva y huelgas. Y eso en que se veía que las corporativas de trabajo